hola a todos como estáis bienvenidos una vez más a este vuestro canal hoy de nuevo como habéis visto en el título del vídeo han vuelto a sacar paletas de mercadona y yo que he hecho pues ir a comprarlas para haceros los vídeos porque es que además me encanta coleccionar las paletas y la verdad es que cada vez que sacan una a cuál más bonita en esta ocasión vamos a estar viendo la atracción viene siendo como las otras son de 20 sombras valen ocho euros y éstas han sacado dos corresponderían a otoño o sea son dos para otoño ya están un poco tocaditas porque no he estado haciendo el maquillaje que estáis viendo aquí que luego os lo voy a dejar a cámara rápida y mirar qué colores más bonitos otoñales totales aunque también primaverales si lo vemos traen un montón de satinadas con brillo mate vamos para hacerte looks en cantidad vamos a estar haciendo los swatch como siempre para ver cómo se comportan y pigmentan yo ya digo que van a pigmentar súper bien ya sabéis que las que les cuesta un poquito más son las mate pero poca cosa y que aunque nos parezcan que los colores son similares a otras paletas no son iguales y además es que hay colores bastantes especiales como por ejemplo este rojo con destellos dorados o sea más bonito no puede ser este incluso para navidad es lo más de lo más bueno voy a hacer los swatch deciros que recordaros que me voy a acercar que mirar qué bonito el maquillaje que hemos hecho con la paleta pigmenta una barbaridad o sea pigmenta muchísimo y es que por el precio que tiene ya hemos hecho los los de aquí son de la última fila de abajo que no me entraban mirar o sea esto pigmenta esto pigmenta una pasada una pasada mirar este plato de aquí que es el que me he puesto en el medio es fantástico son unos colores súper bonitos es verdad que hay mucho metálico que a mí me gusta mucho el satinado y además bueno pues para las fechas que vienen se me han torcido un poco los swatches no pienso pero bueno creo que los podéis ver bien son una maravilla así que nada una vez vista la paleta que por supuestísimo la recomiendo sí o sí vamos a ver el make up para ver cómo se comportan las sombras no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!